hola 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 te tengo un saludo y hoy estamos con una de las latas de lo he comprado en un supermercado baratucho de los de por aquí y creo que era no sé si era el lidi o el aldi y lo que me ha sorprendido esta anillita esta anillita de las antiguas y por donde se abría bueno pues se abría por aquí por aquí se abría y como se abría bueno pues se abría primero se quitaba la llave esta llave se mete los dedos bien con una tijera que yo tenía aquí anteriormente lo he hecho así como las tijeritas lo meto por debajo lo hago así una pestaña después abro esto mire cómo está y ésta se rompe creo ahí está está se rompe y se queda un cachito aquí que ésta no hace falta lo que me hace falta es esto y por qué esto porque aquí ya tiene una ranura voy a quitar esto un poquillo para que se vea tiene esta ranura de que va la pestaña esta pestaña que está aquí y cómo la voy a abrir bueno en este caso lo voy a abrir así y voy tirando de un sitio para otro bien vamos a coger las tijeritas hago así esto antiguamente no vean ya que la gran mayoría de las latas estaban así se han fijado se han fijado así lo vuelvo a hacer o no os lo voy a entender bueno esto va así y le vamos a doblar aquí creo que iba así y se será así o iba para el otro lado ahí está es para el otro lado lo estoy viendo cómo se abre lo estoy viendo cómo se abre para el otro lado ya tenemos el de hecho y ya se va abriendo lo estoy viendo esta es la llave que abre el de hecho así que es lo que pasa que después habrá que coger un tape o algo y pero que antiguamente esta era la lata que se abrían todas así de esta forma ahora no ahora tiene abre fácil ahora tiene otro sistema y bueno hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque este filo corta este filo corta y bastante que corta bien en el momento de que ya no lo hagas bien estoy más pendiente al vídeo que el otro que el otro así que bueno el hecho es que esta lata al final al final al final abre así aunque tengo que cortar ahora un poquillo aquí tengo unas tenazas mucho cuidado con esto y ahora voy a continuar y ahora voy a continuar una tenazita vamos a ver dónde está o bien os recomiendo que esto no lo hagáis yo porque ya estoy acostumbrado a hacer esto y entonces también pues me puedo cortar también me puedo cortar pero esto no se puede hacer y nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver la herramienta donde está a ver ella por ahí joder vamos a probar con este 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 pequeñito vamos a probar con este bueno esto va sí bien perfecto vamos a probar con esto y Bien Continuamos Cuidado que esto corta bastante Por esto lo quitaron El tema De abrir Las latas hechas Por este peligro Había muchos accidentes Muchos accidentes Y por eso optaron Con otro medio Que era más sencillo Y para que hubiera menos accidentes Vamos a ver Vamos a ver No veo que burrada Lo que estoy haciendo yo Con esto Lo vuelvo a decir No hacerlo Sea personas mayores Sea niños Sea Como yo No hacerlo Que yo lo esté haciendo No quiere decir Que lo esté haciendo bien Lo que si es claro Que Fijaros Ya está hecho Esto quedaría así Y Esto saldría En una pieza Mira Ahí está la pieza Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Mucho cuidadito Esto corta bastante Es lata Y eso es Antiguamente Como se hacía Muchos accidentes Había por temas De esto Así que Cuando compréis Algún tipo de lata Yo porque la he visto En un supermercado Y quería Que ustedes Viera el peligro Que tiene Y nada Hasta el próximo Vídeo Hoy Con esta lata De magro De cerdo Creo que era Venga Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!